Burgos será la salida de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista España 2013. Supondrá un respiro para un pelotón tan cansado por el desarrollo de las etapas como por los largos traslados que han tenido que sufrir hasta ahora. Se trata de una de las etapas de la Vuelta quizá más difíciles de controlar para el pelotón. Pues una primera mitad de unos 107 kilómetros desde el puerto de Estacas de Trueba comienza la comunidad de Cantabria con varios puertos encadenados donde los descensos te serán casi tan importantes como las subidas a los puertos y donde las inclemencias meteorológicas esta vez no vendrán nada por la lluvia y el frío sino por el viento que se espera de cara durante todo el recorrido. Se trata pues de una etapa que podría ser ideal para la formación de una fútbol numerosa pero también se habla de que podría ser el fuente E.T. de esta Vuelta Ciclista 2013. Revuelto a la clasificación general en las rampas de Peña Cabalgada puede ser posible. La etapa comienza en Burgos meta de la jornada de ayer y lo hará en un terreno bastante suave hasta alcanzar el puerto de la Mazorra no puntuable ya que para estar que pervirtiente no tiene ascensión alguna. El viento de cara que se espera durante toda la jornada será el máximo enemigo del pelotón en esta primera parte de la etapa. Descender el puerto de la Mazorra no puntuable y pasar el alto de Bocos, un puerto de tercera categoría de tan solo 3 kilómetros que hará pasar el sprint intermedio y el avituallamiento de espinosa de los monteros para iniciar el camino a Estacas de Trueba de tercera categoría que significará el paso a la comunidad de Cantabria. No se trata de una ascensión demasiado complicada pero si su descenso técnico que podría traer algunas complicaciones a esta Vega de Paz. A partir de aquí la carrera va lanzada para descender el puerto de Bocos de tercera categoría con 6 kilómetros de ascensión y al 6,3% de desnivel. Una vez descendido, también con un descenso bastante técnico, de nuevo desde Selaya comienza a sin cesar el alto del Caracol de segunda categoría con 10,6 kilómetros de longitud y 5,6% de porcentaje medio se puede decir que el puerto está establecido en los parques. Los primeros 2,5 kilómetros al 7,8% está en una rotonda a partir de la cual un pequeño descenso nos encamina los 7 últimos kilómetros constantes al 7,8% pero con trampas del 10 y el 11 que se reparten durante toda la subida. A partir de aquí rápido de descenso hasta Solares donde espera el otro spinning intermedio antes de afrontar la dura ascensión de poco más de 5 kilómetros a Peña Cabarga. El único consuelo para el pelotón es que por la situación de la montaña podrían estar algo más protegidos del viento. El gran final de esta decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista España será Peña Cabarga con 5,9 kilómetros de ascensión al 9,2% de media y algunas pendientes máximas del 20%. El puerto se inicia nada más tomar este giro a la izquierda y enseguida nos encontramos las primeras rampas al 12% que suavizan un poco al 9,5 para volver a inclinarse hasta el 10 en este tramo. En este tramo siempre con el viento favorable la pendiente vuelve a alzarse al 9, 10, 12 y hasta el 14% mientras el pelotón bordea la montaña para ocultarse entre la vegetación y servirá un poco más de abrigo respecto a las posibles inclemencias meteorológicas. Una vez superado este duro tramo al 14% en este giro la pendiente desciende hasta el 8,2 para coger otra rampa al 10% antes de afrontar el descanso del puerto. Para entonces se habrán superado ya 3,5 kilómetros de puerto con lo que solo quedarían 2 de ascensión. En esta curva izquierda comienza un tramo al 1,2 que se torna enseguida en un ligero descenso que sirve como respiro antes de afrontar después de esta doble curva las rampas al 7,8% que ascienden enseguida al 11, al 14 y que enseguida nos llevarán a la parte más dura del puerto con rampas del 18 y hasta el 20%. Ya dentro del último kilómetro la dureza de las rampas no cesan pasando del 15% hasta rebajarse un poco hasta el 9% antes de afrontar la última curva izquierda que nos deja ya en línea de meta. Tras las luchas de Joaquín Rodríguez y Vincenzo Nivali en 2010 y Fromm y Cobo en 2011 habrá que ver si son los hombres de la general los que luchan por la victoria de etapa y por qué no por el mayor rojo en esta gran subida cántabra. ¡Gracias!